Buenos Aires, miscelánea palermitana en la que registramos en primer lugar escenas de júbilo que provoca la terminación del año lectivo. Júbilo al que debe agregarse el que motiva la plena conciencia de haber cumplido con el deber de estudiante. ¿No es así? La foto que registra una de esas milagrosas máquinas perpetuas en los parques porteños. Y ahora algo así como un deporte de montaña sobre unos deslizadores de fabricación casera, que todo es bueno cuando de divertirse se trata. Y por último una competencia ciclística en la que se disputa el gran premio benefactores del ciclismo de Ositeo Resco. Son 498 kilómetros salvados en distintas etapas entre alternativas que como esta pueden resultar de grave riesgo. Es a Luis Brepe de Entre Ríos al que corresponde acción más destacada. El accidentado es socorrido, no fue nada más que el susto, porque después habría de reincorporarse a la prueba que gana por fin Luis Brepe.